Cine Barra Nocturna con Sentido Social presenta Cine Actualidad Con Rafael Cardona y Tere Aviña Bienvenidos a la segunda temporada de Cine Actualidad Aquí en la Cine Barra Nocturna de programas con Sentido Social Donde lo bueno también es noticia Para esta nueva temporada estrenamos para ustedes escenografía Y andamos pues casi casi en las albricias con Tere Aviña y con Luis Carreño A quienes saludo con mucho gusto Con ellos comenzamos Compartiendo buenas noticias con Cine Actualidad Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cine Actualidad Con empatía y honestidad Con todo lo bueno de la humanidad Termina tu día con buenas noticias Recuerda que lo bueno puede pasar Con Cine Actualidad Con Cine Actualidad Con Cine Actualidad Demuestra un estudio la importancia de la música clásica como terapia contra la depresión Aquí le diremos dónde y cómo fue que un grupo de científicos descubrió esta alternativa complementaria de tratamiento para los males de la emoción Se despide el icónico restaurante El Taquito Después de 107 años de historia en el centro histórico de la Ciudad de México Ahora busca renacer en otro punto de la capital Rodeado de fotos y carteles de toreros y personas legendarias Y todas las famas de México Platicaremos con Marcos Guillén Quien lleva 45 años al frente del restaurante El Taquito Tiempo en el que le ha dado continuidad Preservando el legado gastronómico de sus abuelos, de su padre y de sus tíos Pero antes vamos con Tere Aviña Tere, por favor Gracias Rafa Nuevo escenario, nueva temporada, nuevos bríos Y el mismo gusto de trabajar contigo y con Luis Carreño como siempre Y aquí en Cine Actualidad entramos en contexto El restaurante El Taquito logró consolidarse como un referente de la gastronomía mexicana Pues fusionó la tradición culinaria con la cultura taurina del país Ubicado en el corazón de Ciudad de México Este icónico restaurante fue testigo de numerosas historias, celebraciones Convirtiéndose en un punto de encuentro para amantes de la tauromaquia La historia de este emblemático establecimiento comenzó en 1917 Cuando la familia Guillén, compuesta por don Marcos Guillén González Su esposa Conchita, Rioja de Guillén Y sus tres hijos, David, Enrique y Rafael Se estableció en la nueva calle del Carmen Donde vivían y trabajaban en un puesto de tacos Que rápidamente se hizo famoso Gracias al talento culinario de doña Conchita Quien conquistó al barrio con sus deliciosos tacos de machitos De carnitas, de lengua Y el tepache casero de don Marcos El lugar se volvió un punto de encuentro popular Al que asistieron novilleros de renombre como Rodolfo Gaona Juan Silvetti Quienes hicieron del puesto un lugar reconocido Para 1923 y debido al éxito del negocio Los Guillén expandieron su operación Y finalmente adquirieron la propiedad A lo largo de los años El taquito atrajo a personajes ilustres Desde toreros y artistas hasta políticos Entre sus distinguidos visitantes Se encuentran figuras como Fíjese Marilyn Monroe Agustín Lara Diego Rivera Cantinflas Y presidentes de México de distintas épocas Además de su servicio en el local El restaurante destacó por su servicio a domicilio Sirviendo a personalidades como El presidente López Mateos John F. Kennedy El papa Juan Pablo II Y el actual rey de Inglaterra Carlos III Durante su visita a un torneo de polo Hoy en día El taquito sigue siendo un referente De la gastronomía tradicional mexicana Pues mantiene las recetas originales De Doña Conchita Y además es administrado Por la cuarta generación de la familia Guillén El legado de este icónico establecimiento Está vivo después de más de 100 años Sin embargo ahora seguirá cocinando su historia En otra zona de la ciudad Pues las puertas en el centro histórico Han sido cerradas Estamos en contexto aquí en Sí Mi Actualidad Y antes de saludar a nuestro artista de cabecera Les invito a seguirnos en Instagram y en X Como Sí Mi Actualidad Ahora sí vamos con Luis Carreño ¿Cómo vas Luis? ¿Con tu dibujo? ¿Con tu obra de arte? Hola querida Tere Sí, en este nuevo escenario maravilloso Pues oyendo esa historia Que no tiene algo Tiene algo de triste El que se retire Cierra sus puertas A un restaurante tan emblemático Como el taquito Pero este Esas visitas como la que hizo Marilyn Monroe Ahí Pues permitió a los que estuvieron ahí En esa comida Echarse un taquito de ojo también Eso estuvo muy bueno Que ya quedará en la memoria de cada uno de ellos Así es Y esperemos que tenga Igual de éxito en la otra zona de la ciudad Seguramente Donde va a abrir sus puertas Muchas gracias Luis Pues fíjate que nos acompaña en el estudio Marcos Guillén Él nació en Ciudad de México hace 66 años De los cuales 45 corresponden a su trayectoria en el restaurante El Taquito Marcos estudió Administración de Empresas Y cuenta con un posgrado en Mercadotecnia Su experiencia se centra en la gestión de restaurantes Con especialización en servicio de banquetes Y organización de eventos Él ha sido clave en la continuidad y éxito del icónico El Taquito Preservando su legado gastronómico Y la excelencia en el servicio que sus abuelos le heredaron Con él y con Rafa Cardona Regresamos No puedes levantarte del dolor Busca un analgésico Cansado de tanto dolor Estás tieso por el estrés Necesitas relajar tanta tensión Estás todo torcido Busca un analgésico Ve con el Dr. Simi Y espanta el dolor Con ML Prim Búscalo en farmacias similares Calma Ahora tu alivio está en la palma de tu mano Descarga mi nueva app Y hazlo fácil Busca, agrégalo al carrito Y así de sencillo El alivio va en camino Tu salud a un clic de distancia Usa la app de farmacias similares Práctico, rápido y lo mejor Gratis Usa la app de farmacias similares En Simisai crecemos para apoyarte a ti Eres mujer y has sido violentada Ponemos a tus órdenes nuestra línea morada en el 800-911-3232 Opción 8 Donde psicólogos expertos te atienden de manera gratuita los 365 días del año La línea morada para brindarte asesoría y acompañamiento para ti que eres mujer El ofertón del Dr. Simi es de martes a domingo Y ahora tiene más productos Sí, pregunta por el medicamento de especialidad que tu médico recetó y te puedes llevar tres Pero solo pagas dos Hemos agregado más productos y de martes a domingo pagas dos y llevas tres Es el ofertón del Dr. Simi Solo de farmacias similares Y para terminar bien el día, no te pierdas Simi Actualidad Las buenas noticias que necesitas ver para descansar Lunes y viernes a partir de las 23.35 horas En la Simi Barra Nocturna de programas con sentido social Por la señal de imagen televisión Rafael Cardona y Terea Viña te esperan Requisitos para ser embajador del Dr. Simi 1. Pensar de manera similar al Dr. Simi Es decir, ayudar a los que menos tienen y al medio ambiente 2. Tener una buena imagen pública 3. Que estén dispuestos a utilizar su fama para difundir buenas ideas Actualmente, entre los embajadores del Dr. Simi Figuran la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum Julio César Chávez, excampeón mundial de boxeo El actor y director Jorge Ortiz de Pinedo Y las actrices Angélica Aragón, María Sorté y Susana González Por mencionar algunos Pues, Marcos, ¿qué tal? Estábamos comentando con usted que tengo el gusto de recibir aquí a A Marcos Guillén, quien es Seguramente usted ha escuchado El propietario del restaurante El Taquito El restaurante más antiguo de la Ciudad de México 107 años de funcionamiento Cotidiano En uno de los barrios más Tradicionales de la Ciudad de México Y que pues Con motivo de las transformaciones urbanas Tuvo que cerrar ¿Por qué ese empeño familiar De sostener el Taquito contra viento y marea? Primero que nada, muchas gracias Rafa por esta invitación De verdad me siento muy honrado, muy agradecido Y sí estamos en una situación un poco triste Y penosa Pero Las circunstancias nos orillaron a hacer esta decisión ¿Y por qué el empeño? Pues porque así nos educaron Pues yo Ya tengo ahí cerca de 50 años trabajando Día con día Y pues le aprendí Y me gustó Y me lo inculcaron No me obligaron a trabajar ahí En el Taquito Pero sí me lo inculcaron Y ya pues ya no tuve Más que seguir Con esta tradición Entonces en aquel entonces Cuando estábamos organizando Nosotros muy chavales Pues estaba El Taquito estaba en una zona muy bonita Pues el barrio del Carmen Siempre ha sido muy bonito Pero no había La problemática que existe el día de hoy Anteriormente pues tú podías Estar a jugar en la calle Yo incluso Yo iba al kinder En frente de la casa La puerta del Taquito había un kinder ahí Ahí me llevaba mi papá Desde niño Entonces desde niño Nos empezaron a inculcar mucho el restaurante El Taquito era un centro Digamos Gastronómico Era un restaurante De comida mexicana Exclusivamente De antojitos mexicanos De antojitos Sopes Taquitos placeros Habíamos ahí que les decía ¿Te acuerdas? Taquitos placeros ¿Verdad? Y bebidas mexicanas Yo recuerdo que No sé si lo inventaste tú O lo inventó tu papá Unas cosas que se llamaban banderillas ¿No? Esas desde mis papás Se llamaban la segunda generación Las banderillas de fuego famosas Y habían dicho muy importante Que no conocía El Taquito No conocía México ¿No? Como Los Ángeles Pero eso dice Este... Bueno Pero pues Era el salón de baile Lo adoptamos nosotros también Ah bueno ¿Por qué no? No El que no ha bebido en el Taquito Pues no ha vivido Yo te digo A ver tú lo conoces Rafa pues tú Tú no eres cliente Tú eres un buen amigo De hace muchos años Ahí en tu negocio Esas cosas se llamaban banderillas Porque era un caballo ¿No? Es un caballito Que de caballito tequilero De dos onzas Donde le ponías Este... Este... ¿Cómo se llama la roja? Estas... Ahí dice... Granadina 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 Crema de cacao blanco No, no Crema de cacao blanco Y piper de menta Y entonces Esos tres Con mucho cuidado Los marcabas Y se formaba Una bandera mexicana Y al final Le poníamos Al alcohol del 96 Alcohol puro Entonces Y le ponen Entonces Poníamos Abajo de la banderilla Poníamos el hielo frappé Para que Pues el adorno Y aparte que no reventara la copa Y le prendíamos La banderilla Y entonces Se veía una cosa Muy bonita Muy espectacular Y nadie aguantaba Tres pares de banderillas Y entonces Como era Pues es un lugar muy taurino Pero a ver ¿Por qué? ¿Por qué fue? Yo nunca entendí la verdad Saben que fui un millón de veces ahí ¿Por qué restaurante taurino Si estaba tan lejos De la plaza de toros De cualquiera De las que haya habido Pero no había el problema Como lo hay ahora Y la gente podía ir Antes del toro Y después del toro Pero si el toro estaba en la condesa Y llegaban Llegaban Pues no nos costaba No nos costaba trabajo Entonces el taquito Cerraba a las tres Cuatro de la mañana Y déjame te platico ¿Por qué empezó el taquito taurino? Pues que mi abuelo Don Marcos Guillén El fundador A él le gustaba mucho Este Hacer carnitas Entonces él iba a comprar Directamente al rastro Su carne Para hacer sus carnitas Y ahí en el rastro En aquel día Entonces Estaba Se conocían Los toreros La familia Procuna Por ejemplo Tenía su puesto En el rastro Y el doctor Perdón El doctor El matador Laona En los años 20 Ahí Frecuentaba mucho Él tenía una Una finca Tenía una pequeña Así es No era una granja Pero era un pequeño rancho Dentro de las zonas Caposalco Que se llamaba El Renacimiento Y ahí vendía leche Y se juntaba Y a veces iba al rastro Y se juntaba con mi abuelo Y se hicieron amigos Y entonces Un día mi abuelo Lo invitó al taquito Bueno No se llamaba el taquito Pero hacía sus carnitas Ahí Y le gustaba mucho A Rodolfo Gaón Ir a comer carnitas Con mi abuelo Allá en el barrio Del Carmen Y de ahí entonces Pues la gente Pues el toro Pues jala a todos Y entonces Aparte del doctor Del El toro El toro Jalaba a todos Ahora ya Jala menos Pero vamos a hacer Una pequeña pausa Porque Tan importante Como la historia Del establecimiento mismo Es importante Los miles De rostros Humanos En la historia Del taquito Ahorita Vamos a hablar De algunas famas Que ahí estuvieron El doctor Simi Informa Farmacia similar Este regalará Una estampa De San Judas Tadeo Para que la lleves Cuando vayas A conocer La reliquia Del santo No puedes levantarte Del dolor Busca un analgésico ¿Cansado de tanto dolor? ¿Estás tieso por el estrés? ¿Necesitas relajar tanta tensión? ¿Estás todo torcido? Busca un analgésico Ve con el doctor Simi Y espanta el dolor con ML Prim Búscalo en farmacias similares Calma Ahora tu alivio Está en la palma De tu mano Descarga mi nueva app Y hazlo fácil Busca Agrígalo al carrito Y así de sencillo El alivio Va en camino Tu salud A un clic De distancia Usa la app De farmacias similares Práctico Rápido Y lo mejor Gratis Usa la app De farmacias similares En Simisai Crecemos para apoyarte a ti Eres mujer Y has sido violentada Ponemos a tus órdenes Nuestra línea morada En el 800-911-3232 Opción 8 Donde psicólogos expertos Te atienden de manera gratuita Los 365 días del año La línea morada Para brindarte asesoría Y acompañamiento Para ti que eres mujer El ofertón del doctor Simi Es de martes a domingo Y ahora tiene más productos Sí Pregunta por el medicamento De especialidad Que tu médico recetó Y te puedes llevar tres Pero solo pagas dos Hemos agregado más productos Y de martes a domingo Pagas dos Y llevas tres Es el ofertón del doctor Simi Solo de farmacias similares Y para terminar bien el día No te pierdas Simi Actualidad Las buenas noticias Que necesitas ver Para descansar Lunes y viernes A partir de las 23.35 horas En la Simi Barra Nocturna De programas con sentido social Por la señal de imagen televisión Rafael Cardona Y Terea Viña Te esperan El doctor Simi informa San Judas Tadeo Ha conmocionado a México Conociendo el gran bien Que ha hecho la presencia De San Judas En nuestro país Nos sentimos muy contentos De haber colaborado Con el Vaticano Para que este santo Tan amado por los mexicanos Nos haya visitado Y haya dado la paz Y esperanza Que necesita México Pasé dos veces Y sentí mucho Como que es una energía inexplicable Es una alegría muy fuerte Darle gracias a Dios Que no lo trajo Sigue este recorrido En el sitio ReliquiasSanJudas.mx Regresamos a Simiactualidad Y estas son Las buenas nuevas Investigadores de la Universidad De California Lograron un hito En la comunicación Y ahora un paciente Con esclerosis lateral Amiotrófica Puede hablar Esta enfermedad Llamada ELA Por sus siglas Es neurodegenerativa Y causa parálisis muscular Pero ahora Un avance revolucionario Otorga esperanza A los pacientes Mediante un dispositivo Cerebroordenador Que les permite Recuperar La capacidad De comunicarse Se trata De un sistema Que traduce Señales cerebrales En palabras audibles Con un 97% De precisión Investigadores Probaron el dispositivo Con un hombre De 45 años Con ELA Y el resultado Fue sorprendente Un estudio En China Ha mostrado Como la música clásica Puede servir Como terapia Ante la depresión Resistente al tratamiento La cual afecta Al 50% De los pacientes Con trastorno depresivo mayor Utilizando Electrodos Implantados En los cerebros De 23 pacientes Los científicos Descubrieron Que la música Sincroniza Las oscilaciones Neuronales Entre la corteza Auditiva Y el circuito De recompensas Creando efectos Antidepresivos Los pacientes Que disfrutaron Más la música Mostraron Mejores resultados Lo que ha sugerido Su potencial Para terapias Personalizadas Estas fueron Las buenas nuevas No olvides Seguirnos En nuestras redes sociales Como Sí mi actualidad Tanto en Instagram Como en X Y vamos a ver El avance De Luis Carreño Luis Mi querida Tere Pues yo creo que ya Esta caricatura Ya está sazonada Y en un momento más Le presentamos A nuestro invitado Don Marcos Guillén Te va a quedar Muy sabrosa Esa caricatura Gracias Luis Mi querida Tere Pues vamos Con Rafa Cardona Y con nuestro invitado Adelante Muchas gracias Tere Pues hablábamos Aquí con usted Y con Marcos Guillén Sobre los grandes Personajes Que construyeron La historia De este restaurante Y Mientras estaba En el corte Me comentaba Marcos Guillén Que conoció Ahí a Muchos presidentes Y expresidentes De Portes Gil Para acá Bueno Ahí después No me tocó Todavía no nacía Yo por ese entonces Pero Mi primer evento Que yo tuve La oportunidad De ir Fue con el Licenciado Octavio Sentíez Cuando era Jefe De gobierno Regente De la ciudad Con Luis Echeverría Entonces ya le servíamos A Luis Echeverría Banquetes También Pero si Me tocó Atender Ya Más Más Formal Desde Desde López Portillo A Miguel De la Madrid A Carlos Salinas Ernesto Cedillo Sobre todo Muchas veces Nos dio la oportunidad De atenderlo Y pues a mucha gente Gracias a Dios Que nos ha tocado Gente muy famosa Me tocó Me tocó Atender Al Príncipe Carlos De Inglaterra Cuando vino Una vez A jugar El polo Aquí a La Ciudad De México Nos contrataron Para llevar La comida Y bocadillos Al Museo Franz Mayer Para servirle Al Príncipe Carlos Que ahora Ya es rey O sea Una mesa Al servicio De los reyes De los presidentes Y de las bellezas Este Híjole No fue tristísimo Saber que llegó Marlon Monroe Y tú no estabas Pues estaba muy chaval Todavía Pero pues aunque Hubiera sido Pude ver Por ahí Verán las piernitas Aunque hubiera sido Niño de pecho No pero Había cierta Pero la fortuna La fortuna La tuvo mi papá Don Rafael En Paz Canse Porque ni siquiera Mi tío David Estaba en la Ciudad de México Y mi tío Enrique Tampoco Estaba solo Rafael Mi papá Y él fue el que Le habló El licenciado Uruchurto Entonces que era Regente de la ciudad Y le dijo Rafa Ahí te mando Unos invitados Por favor Atiéndeme Pero quien es Licenciado No no Te puedo decir Ahorita lo vas a ver Ahí van para allá Y cuando llega Un link Con color negro De que no saben Aquellos entonces Baja la señora Marlon Monroe Con el Acompañada Con el indio Fernández Bajan ahí Al taquito No hombre Pues un encanto Bueno Mi papá Platicaba Que era un encanto De señora Y María Félix Y Dolores del Río María Félix Dolores del Río Elsa Aguirre Hijo de tantas gentes Que pasaron por ahí Actriz Angélica María Bien chavita Bien jovencita Silvia Pinal Todavía iba con su marido Que era Enrique Guzmán Hay fotos ahí Que nos enseñan Iba Doña Sara García También era Arturo de Córdoba Pues obviamente El indio Fernández Y Pedro Infante Pedro Mendares Por aquí Pedro Mendares Cuando hicieron la película Toda Máquina Iban a hacer sus cortes Y iban a comer Allá al taquito Iba mucho Pedro Infante Y Juan Luis Aguilar Iba Ismael Rodríguez Creo que era El director De la película Iba mucha gente Pues era otra época Nos tocó afortunadamente La época del cine de oro Ahora Todos estos recuerdos Pues son recuerdos Que nutren ese campo infinito Que podríamos llamar La nostalgia Efecto Pero ahora bueno Ya en otra ocasión Nos platicarás Si eres tan gentil Marcos De los nuevos esfuerzos Que están ustedes emprendiendo Para continuar con esta tradición Aunque sea En otro lugar De la ciudad Está planeado Está planeado Y primeramente Dios y con mucho trabajo Y esfuerzo Lo vamos a lograr El taquito No va a cerrar El taquito Se va a cambiar De lugar Por las circunstancias Ajenas al taquito Pero seguiremos Ya tendrás noticias De nosotros ¿Y qué va a pasar Con ese edificio? El edificio era de ustedes ¿No? Afortunadamente es de nosotros Que era Carmen Carmen y esquina Con Bolivia Con Bolivia Con Bolivia Ahí enfrente está El hospital Gregorio Salas Guillermo Salas Sí, siempre Guillermo Salas Gregorio Salas Que es el hospital A donde se atiende A las personas Más pobres De la ciudad de México Efectivamente Tenemos el museo En la esquina Actual de la casa de moneda El museo La numismática Que está sobre la calle De Bolivia El museo De la mujer También Pero bueno Son épocas Que se acabaron Yo obtengo De esta conversación Que bueno La vida La vida Tiene que seguir Porque la vida Que es la materia De la humanidad Simplemente No termina No se acaba Se transforma Y la vida Se transforma Y evoluciona Y cambia Y pues muchas gracias Marcos Guillén Por llevarnos A este viaje Al pasado A esta historia Del viejo barrio Y creo que Por ahí Luis Carreño Quien también Conoció Como no Como no Claro Con otros amigos El restaurante Algo tenía Algo tenía Para ti Ah de veras Un platillo especial Ah que padre Hola Luis Hola Marcos ¿Cómo estás? Hola Pues mira Este es un recuerdo Yo sé que el restaurante Será un recuerdo Se mantendrá vivo Conocer a otro Oye Que bárbaro Muchísimas gracias Luis De verdad Te agradezco Muchísimo Ya no tienes Los Y larga vida De los todos Pero tiene el retrato Está más bonito Mira Pues muy bien Muchas gracias Marcos Por este recorrido Al pasado Por esta nostalgia Gracias Luis Te quedó precioso El retrato Está bien bonito Marcos Y este A ustedes De veras Muchas gracias Por su acompañamiento Muchas gracias Por estar con nosotros Y aquí estaremos En la próxima Compartiendo Buenas noticias Con Cime Actualidad Ya llegó el momento De enterarse De lo bueno En Cime Actualidad Con empatía Y honestidad Con todo lo bueno De la humanidad Termina tu día Con buenas noticias Recuerda que lo bueno Puede pasar Con Cime Actualidad Con Cime Actualidad Con Cime Actualidad Con Cime Actualidad Requisitos para ser embajador Del Dr. Simi Uno Pensar de manera similar Al Dr. Simi Es decir Ayudar a los que menos tienen Y al medio ambiente Dos Tener una buena imagen pública Tres Que estén dispuestos A utilizar su fama Para difundir buenas ideas Actualmente Entre los embajadores Del Dr. Simi Figuran La premio Nobel De la paz Rigoberta Menchú Tum Julio César Chávez Ex campeón mundial De boxeo El actor y director Jorge Ortiz de Pinedo Y las actrices Angélica Aragón María Sorte Y Susana González Por mencionar algunos Y para terminar Bien el día No te pierdas Cime Actualidad Las buenas noticias Que necesitas ver Para descansar Lunes y viernes A partir de las 23.35 horas En la Cime Barra Nocturna De programas Con sentido social Por la señal De imagen televisión Rafael Cardona Y Terea Viña Te esperan ¿No puedes levantarte Del dolor? Busca un analgésico ¿Cansado de tanto dolor? ¿Estás tieso Por el estrés? ¿Necesitas relajar Tanta tensión? ¿Estás todo torcido? Busca un analgésico Ve con el Dr. Simi Y te espanta el dolor Con ML Prim Búscalo en farmacias similares